Baby Shark Brooklyn Bebe Ken Oh, el océano es muy colorido Y lo odio Quiero ser el único colorido aquí Oh no, el papá brujano ha llevado nuestros colores Oh, amarillo, mi color se ha ido ¿Dónde se fue? ¿Qué debo hacer? Lo tengo que recuperar ¿Dónde está mi color amarillo? Oh, rosa, rosa, mi color se ha ido ¿Dónde se fue? ¿Qué debo hacer? Lo tengo que recuperar ¿Dónde está mi color rosa, rosa? Tu, 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 tu Azul, azul, mi color se ha ido ¿Dónde se fue? Oh no, ¿qué debo hacer? Lo tengo que recuperar ¿Dónde está mi color azul, azul? Tu, 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 tu Oh, naranja, mi color se ha ido ¿Dónde se fue? ¿Qué debo hacer? Lo tengo que recuperar ¿Dónde está mi color naranja? Tu, 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 tu ¿Dónde está mi color verde verde? ¿Qué debo hacer? Lo tengo que recuperar ¿Dónde está mi color verde verde? ¡Tenemos que recuperar nuestros colores! ¡Ay! ¡Yo tengo una buena idea! Hay un pulpo muy gruñón ¡Turú, turú, turú, ru! Hay un pulpo muy gruñón ¡Turú, turú, turú! Hay un pulpo muy gruñón ¡Turú, turú, turú! Hay un pulpo muy gruñón Pulpo bruñón ¡Regresan nuestros colores! Recuperamos los colores Coloridos tiburones somos Ya tenemos los colores ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Guau! Son los deditos tiburón Tiburón, bebé, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Tiburón, bebé, tru-tru-tru, tiburón, bebé, tru-tru-tru, tiburón, bebé, tru-tru-tru, bebé Tiburón, mamá, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Tiburón, mamá, tru-tru-tru, tiburón, mamá, tru-tru-tru, tiburón, mamá, tru-tru, mamá Tiburón, papá, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Tiburón, papá, turuturu, tiburón, papá, turuturu, tiburón, papá, turuturu, papá Tiburón, abuela, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Tiburón, abuela, turuturu, tiburón, abuela, turuturu, tiburón, abuela, turuturu, abuela Tiburón, abuelo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Tiburón abuelo, tiburón abuelo, tiburón abuelo, tiburón abuelo, tiburón abuelo, tiburón abuelo Nosotros somos los deditos tiburones, mueven mueven los deditos tiburones ¡Sí! ¡Sí! ¡Tobcon las botellas! ¡Tobcon las botellas! ¿Quién la robó? Tiburón bebé, tiburón bebé, tiburón bebé, tiburón bebé, tiburón, tiburón Investigo Tu, tu, ru, ru Detective Tiburón bebé Tiburón mamá, tu, ru, ru Tiburón mamá, tu, ru, ru Comparó ella su tu, tu, ru, ru Detective Tiburón mamá Tiburón papá, tu, ru, ru Tiburón papá, tu, ru, ru Encuentro pistas Tu, tu, ru, ru Detective Tiburón papá Tiburón abuela, turudurú, tiburón abuela, turudurú Saco fotos, turudurú, turudurú ¡Efectible! Tiburón abuela Tiburón abuelo, turudurú, tiburón abuelo, turudurú Resumí el caso, turudurú ¡Te descubrimos! ¡Caso cerrado! Do, 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 do De puntillas turudurú Con cuidado avanzamos De puntillas turudurú Todo brilla turudurú ¡Wow! ¡Me encanta! ¡Todo es mío! ¡Ja ja! Es brillante, du-du-du-du ¡Alto! ¡Mano se olvida! A escapar, du-du-du-du-du A escapar, du-du-du-du A escapar, du-du-du-du-du ¡A escapar! No te muevas, du-du-du-du No te muevas, du-du-du-du No te muevas, du-du-du-du ¡Estás bajo esto! ¡La encontramos, du-du-du! ¡La encontramos, du-du-du! ¡La encontramos, du-du-du! ¡La encontramos! ¡Se acabó, du-du-du-du! ¡Se acabó, du-du-du-du! ¡Se acabó, du-du-du-du! ¡Se acabó! Mírame ip 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 como se quita Déjame hacerte un pan de almejas Se ve tan dulce, déjame comerlo Pero el ip ip ipo no se quita Mírame ip 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 como se quita Prueba a ponerte así al revés Se ve genial, déjame hacerlo Pero el ip ip ipo no se quita ¿Por qué no aguantas la respiración? Cuenta hasta diez, un, dos, tres No, porque no tomas un vaso de jugo Oh oh Buu Rarios Al fin el ip ip ipo se quitó Oh 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 Hola Bienvenidos a nuestra casa Les voy a hacer una deliciosa comida Mientras tanto jueguen con cuidado Si, si, si señor ¿Qué es eso tan brillante? ¿Jugamos con eso? Si, vamos Fuego en la estufa tan, tan brillante Divertido será tocarlo con las manos Te quemas, te quemas, te quemas Si lo tocas No, 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 no te acerques ¡Ay, quema! ¡Ay, quema! ¡Ay, quema! ¡Quema, quema, quema! Chuchu, chuchu, humito Chuchu, humito, sale de la plancha Divertido será jugar con la plancha Te quemas, te quemas Si juegas con eso No, 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 no es un juguete ¡Ay, quema! ¡Ay, quema! ¡Quema, quema, quema! Hora del baño Tan, tan pesquito Abre el grifo azul Y el grifo rojo también ¡Ay, quema! La herida no se toca Llama a un adulto Agua fría y corriente Hasta que se calme ¡No se tocan! ¡No se tocan! ¡Las cosas calientes! ¡Pregunta a un adulto! ¡Antes de tocar! ¿No se les olvidará? ¡No! Fuego en la estufa Tan, tan brillante Divertido será Tocarlo con las manos ¡Te quemas, te quemas Si lo tocas No, 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 no te acerques ¡Ay, quema! ¡Ay, quema! ¡Quema, quema, quema! Chuchumito sale de la plancha Divertido será jugar con la plancha ¡Te quemas, te quemas Si juegas con eso No, 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 no es un juguete ¡Ay, quema! ¡Ay, quema! ¡Quema, quema, quema! Hora del baño, tan tan fresquito Abre el grifo azul y el grifo rojo también ¡Ay, quema! La herida no se toca, llama un adulto Agua fría y corriente hasta que se calme No se tocan, no se tocan, las cosas calientes Pregunta a un adulto antes de tocar Tenemos una situación Manos a la obra I-O, I-O, agentes tiburón Ayudando los animalitos ¡Oh, están enredados! No te preocupes, somos amigos I-O, I-O, súper amables I-O, I-O, súper valiente I-O, súper amables ¡Vamos! Tenebroso, monstruo marino Tenebroso, tengo miedo ¡Qué miedo! Estoy solito en un jardín vacío Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo ¡Blandito, suavecito y se mueve! Tenebroso, monstruo marino No soy un monstruo marino Tenebroso, monstruo marino Tenebroso, tengo miedo ¡Qué miedo! Estoy solito en mi habitación Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo Gigante y veloz, muy espeluznante Tenebroso, monstruo marino Tenebroso, monstruo marino No somos monstruos marinos Tenebroso, monstruo marino Tenebroso, tengo miedo ¡Qué miedo! Estoy solito en un baño Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo Tenebroso, monstruo marino Se mueve, mueve Es delgado y largo Tenebroso, monstruo marino No soy un monstruo marino Estoy solito en un jardín vacío Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo Blandito, suavecito Y se mueve Tenebroso, monstruo marino ¡Solo soy una medusa! Tenebroso, monstruo marino No hay nada ¡No tengo miedo! Estoy solito en mi habitación Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo Gigante y veloz, muy espeluznante Tenebroso, monstruo marino ¡Solo somos pequeñas sardinas! Tenebroso, monstruo marino No hay nada ¡No tengo miedo! Estoy solito en un baño Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo Se mueve, mueve Es delgado y largo Tenebroso, monstruo marino ¡Solo soy un alga marina! No, no, no Oh, no es nada No tengo miedo para nada Tenebroso, monstruo marino No, no, eso No era un monstruo Tenebroso, monstruo marino No, no hay nada ¡No tengo miedo! Pinkfong, creo que estamos perdidos Sí, seguimos dando vueltas por el mismo sitio Quiero salir de aquí Mira, hay algo ahí Parece una puerta Y aquí dice algo Dice que tenemos que adivinar la sombra que vemos detrás de la puerta para abrirla Tengo una idea Juguemos al veo veo y adivinemos juntos los animales ¡Qué buena idea! ¡Vamos! Veo, veo ¿Qué ves? Una cosita ¿Qué cosa es? Mmm... ¡Ajá! Veo, veo, veo ¿Qué es lo que ves? Veo un animal con una lengua larga ¿Qué será, qué será, qué será? Adivina, adivinanza, dime lo que es ¿Una lengua larga? ¿Una rana? ¡No! ¡Un oso hormiguero! No, 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 eso no, eso no es así No, 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 eso no, eso no es así Es un animal que no tiene patas Es un animal que haces ¿Sabes qué es? Mmm... Mmm... ¿Una serpiente? Sí, 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 eso sí, eso sí, eso sí, eso sí, eso sí Sí, 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 eso sí, eso sí, eso sí Ay, me dan miedo las serpientes ¿Cómo pasamos por aquí? Vamos de puntillas para no despertarla Bueno, yo te sigo, Pinkfong Vamos ¡Sí! Llegamos a la segunda puerta Ahora me toca Veo, veo ¿Qué ves? Una cosita ¿Qué cosa es? Mmm... ¡Ajá! Veo, veo, veo ¿Qué es lo que ves? Veo un animal con brazos y piernas largas ¿Qué será, qué será, qué será? Adivina, adivinanza, dime lo que es ¿Qué tiene los brazos y las piernas largas? Mmm... ¡Ya sé! ¡Es un perezoso! Los perezosos tienen las piernas bien largas y los brazos bien largos No, 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 eso no, eso no es así No, 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 eso no, eso no es así Es un animal que le encantan las ananas Es un animal que hace u-u-a-a ¿Sabes qué es? Mmm... ¿Es un mono? ¡Sí, sí, sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí es así! ¡Sí, sí, sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí es así! ¡Mira! Los monos se columpian en las enredaderas ¡Se ve divertido! ¡Columpiémonos juntos! ¡Yupi! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Esta parece la última puerta! ¡Sí! ¡Y es tu turno, tiburón bebé! Veo, veo ¿Qué ves? Una cosita ¿Qué cosa es? Mmm... ¡Ajá! Veo, veo, veo ¿Qué es lo que ves? Veo un animal Con un cuerpo largo ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Adivina, adivinanza Dime lo que es ¿Cuerpo largo? ¡Ah! ¡Las comadejas Tienen el cuerpo súper largo! No, no, no Eso no Eso no es así No, no, no Eso no Eso no es así Es un animal Con una boca grande Es un animal Que tiene muchos dientes ¿Sabes qué es? Mmm... ¿Un cocodrilo? Sí, sí, sí Eso sí Eso sí Eso sí Sí, sí, sí Eso sí Eso sí Eso sí Creo que el cocodrilo Está tomando el sol ¡Qué bueno! Y allá Hay un puente Donde podemos cruzar el río ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Oh, oh! ¡Aaaaaa! ¡Piu! Eso estuvo cerca Me dio mucho miedo Pero fue muy divertido, ¿no? Bueno... ¡Sí! Volvamos a casa Necesito descansar Pues bueno Hasta la próxima, amigos ¡Adiós! ¡Adiós! Llegaste a mí Me hiciste tan feliz Como un regalo recibí Y cantaré esto para ti Mi preciado bebé Te abracé tan suave Te sentí En mis brazos Tú te dormías Y será imposible olvidar Y será imposible olvidar Todo lo que sentí Estaremos siempre para ti Y siempre te amaremos Con nosotros podrás contar Nuestro amado bebé Nuestro amado bebé Cada vez que yo la escucho Cada vez que yo la escucho Me abraza con amor Estarán siempre para mí Estarán siempre para mí Estaremos siempre para ti Estaremos siempre para ti Siempre me amará Y siempre te amaremos Con ustedes Con nosotros podrás contar Con nosotros podrás contar Nuestro amado bebé Estarán siempre para ti Estarán siempre para mí Estarán siempre para mí Y siempre me amará Y siempre te amaremos Con ustedes podrás contar Con nosotros podrás contar Con nosotros podrás contar Nuestro amado bebé Estarán siempre para mí Estarán siempre para mí Y siempre me amará Y siempre te amará Con ustedes podrás contar Con nosotros podrás contar Con nosotros podrás contar Nuestro amado bebé Esta canción está en mi corazón Un obsequio especial Será imposible olvidar El amor más dulce que hay ¡Los amo! ¡Tiburón abuelo! ¡Tiburón abuelo! ¡Tiburón abuelo! ¡A cazar! ¡Tirudu! ¡A cazar! ¡Esperen! ¡Eh! ¡Tiburón abuelo! ¡Tiburón abuelo! ¡In! Tiburones primo tu 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 primos A cazar tu 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 a cazar tu 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 A cazar tu 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 A escapar tu tuya, a escapar tu 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 arru A escapar Salvos ya tu 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 tu�� ¡Ya! ¡Se acabó! ¡Despierten ya! ¡Es día de Pascua! Tiburón bebé, turu turu, tiburón bebé, turu turu, día de Pascua, turu turu bebé ¡Yay! Tiburón mamá, turu turu, tiburón mamá, turu turu, a pintar tu turu turu mamá ¡Vamos! Tiburón papá, turu turu, tiburón papá, turu turu, a buscar tu turu turu papá ¡Encontraste todos los huevos! Tiburón abuela, turu turu, tiburón abuela, turu turu, a rodar tu turu 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 abuela ¡Gané! Tiburón abuelo, turu turu, tiburón abuelo, turu turu, etiquetas de Pascua turu 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 abuelo ¡Es para ti! ¡Desfile de Pascua, turu turu turu! ¡Desfile de Pascua, turu turu turu! ¡Desfile de Pascua, turu turu turu! ¡Desfile de Pascua! ¡Ven a divertirte! ¡Felices Pascuas, turu turu turu! ¡Felices Pascuas, turu turu turu! ¡Felices Pascuas, turu turu turu! ¡Te deseamos un feliz día de Pascua! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Es hora de alistarse! ¿Quién quiere ir primero? Ven aquí y lávate Ven aquí y lávate Ven aquí y lávate Y alístate Sí puedo lavar mi cara Sí puedo lavar mi cara Sí puedo lavar mi cara Y alistarme La, 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 la La, 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 la La, 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 la Es hora de lavar ¡Esperen! Ven aquí y peínate Ven aquí y peínate Ven aquí y peínate Y alístate Y alístate Sí puedo peinar mi pelo Sí puedo peinar mi pelo Sí puedo peinar mi pelo Y alistarme La, 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 la La, 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 la La, 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 la Es hora de peinar ¡Ya soy un niño grande! El invierno es mi estación favorita del año Es tan linda y acogedora Es invierno ¡Tiburón bebé! ¡Tirurú, turú, turú, turú ¡Angelitos, turú, turú, turú! ¡Tirurú, turú, turú! ¡Tiburón bebé! ¡Ay, wey! ¡Tiburón bebé! ¡Tiburón bebé! ¡Tiburón mamá! ¡Tirurú, turú, turú! ¡Pelea! ¡Tirurú, turú, turú, de nieve! ¡Tirurú, turú, turú! ¡Tiburón mamá! ¡Es mi turno! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Tiburón papá! ¡Turururú, turú! Vamos en tururú, turú, trineo, tururú, turú. ¡Tiburón papá! ¡Cuidado! ¡Tiburón abuela! ¡Tururú, turú! ¡Muñequito! ¡Tururú, turú, de nieve! ¡Tururú, turú! ¡Tiburón abuela! ¡Listo! ¡Tiburón abuelo! ¡Tururú, turú! Vamos a tururú, turú, esquiar. ¡Tururú, turú, turú! ¡Tiburón abuelo! ¡Aquí voy! ¡Sí! ¡Es invierno! Con tiburón bebé, con tiburón bebé. Jugando, lanzando, deslizando, rodando y esquiando. Con tiburón bebé, con tiburón bebé. Nos divertimos en la nieve. ¡Oh! ¡Tengan cuidado! ¡Oh, no! ¡Una bola de nieve gigante! ¡Corre! ¡Ah! 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 ¡Ah ¡Salvos ya! Es invierno Es invierno Está nevando Mágico invierno ¡Untra bis! Es invierno Es invierno Nos encanta ¡Feliz invierno! ¡Intruso! ¡Intruso! ¡Alerta de seguridad! ¡Alerta de seguridad! ¿A quién tenemos aquí? ¿Monstruo de basura? ¡Monstruo de basura! ¡Monstruo de basura! ¡Monstruo de basura! ¡Oye! Cuanto más basura hagan Más fuerte me haré ¡Tenemos que detenerlo! ¡Hicimos un traje especial para esta misión! ¡Aquí vamos! No más plástico No desperdicies Salvemos la tierra Usa menos plástico Usa tu taza Usa tu bolsa Salvemos la tierra Usa menos plástico No tires comida No desperdicies Salvemos la tierra Tira menos comida No pidas de más No desperdicies Salvemos la tierra Tu tira menos comida Sí Estamos a punto de lograrlo Podemos detener al monstruo de basura Con simples pero poderosos cambios Salvemos la tierra Salvemos la tierra Podemos lograrlo Cuando vuelvan a tirar basura Y desperdiciar energía Volverá locura Podemos salvar la tierra ¡Auch! ¡Auch! ¡Tiburón! ¡Tiburón, mamá, 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 mamá! ¡Tiburón, abuelo, baby! ¡Abuelo! ¡Hey! ¡Hora de divertirse! Con tiburón bebé, con tiburón bebé A nadar, jugar, bailar, dormir La siesta en la sombra con un helado Con tiburón bebé, con tiburón bebé A divertirse bajo el sol, la, 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 la A pasar tururú turú El verano tururú turú Bien fresquitos tururú turú Amo el verano Central de emergencia, ¿cuál es el problema? Ayuda, hay un incendio en la ciudad A preparar nuestros equipos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh cielos! Necesitamos apagar el fuego inmediatamente Pero espera ¿Qué necesitamos para apagar el fuego? Veo, 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 ¿qué ves? Una cosita, ¿qué cosa es? Veo, veo, algo que es bien largo ¿Algo largo? ¿Es una serpiente? ¿Una cuerda? No, 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 eso no, eso no es así No, 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 eso no, eso no es así Es una cosa por donde sale agua La usamos para apagar el fuego ¿Sabes qué es? ¿Es una manguera? Sí, 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 eso sí Eso sí es así Sí, 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 eso sí Eso sí es así ¡Sí! ¡Buen trabajo a todos! ¡Woohoo! ¡Apagaron el fuego! ¡Muchas gracias por su ayuda, amigos! ¡Gracias a ti por llamarnos! ¡Ayuda! ¿Ah? ¿Escucharon eso? ¡Alguien nos necesita! ¡Vamos! ¡Ayuda! ¿Ah? ¿De dónde nos llaman? ¡Aquí arriba! ¿Ah? ¿Cómo subiste hasta ahí? ¡Pimfong! ¡Tiburón bebé! ¡Busquen algo que nos ayude a subir al árbol! ¡Ok! Veo, veo, ¿qué ves? Una cosita, ¿qué cosa es? ¡Veo, veo, algo muy largo! ¡Tiburón bebé, eso es trampa! ¡Eso ya lo había dicho! ¡No es trampa porque no es una manguera! ¡Hm! ¡Entonces! ¿Podría ser una pala? ¡Ah! ¡Una jirafa! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No, no, no! ¡Eso no! ¡Eso no! ¡Eso no es así! ¡No, no, no! ¡Eso no! ¡Eso no es así! Es una cosa que nos ayuda a subir a lugares altos ¿Sabes qué es? ¿Una escalera? ¡Sí, sí, sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí es así! ¡Sí, sí, sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí es así! ¡Excelente trabajo, amigos! ¡Muchas gracias! ¡Tenía mucho miedo ahí arriba! ¡Ya estás a salvo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Yo también necesito ayuda! ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Ajá! ¡Te encontré! ¡Oh, no! ¡La tortuga está atascada entre los árboles! ¡Busquemos algo que nos pueda ayudar! Veo, veo ¿Qué des? ¡Una cosita! ¿Qué cosa es? Veo, veo ¡Una cosa muy afilada! ¿Algo afilado? Hmm... ¿Una tijera? ¡Ay, no! ¡Es un cuchillo! ¡No, no, no! ¡Eso no! ¡Eso no es así! ¡No, no, no! ¡Eso no! ¡Eso no es así! ¡Es una cosa que usamos para cortar madera! ¿Sabes qué es? ¿Es un hacha? ¡Sí, sí, sí! ¡Eso 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 sí El tiburón bebé perdió su diente y comenzó a llorar Oh madre mía, temo que mi diente he perdido No te preocupes, te saldrá otro diente Te saldrá otro diente Diente, diente, mi diente afilado Al tiburón bebé le salió otro diente y paró de llorar Oh madre mía, mira, mira me salió otro diente Oh, te lo dije Mi tiburón bebé Diente, diente, mi diente afilado Diu, duru, 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 duru Baby Shark Listen up Vamos Baby Shark 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 ¡Suscríbete al canal! 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 A lavarse tururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururur Las manitas turururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururur Atraparse la bojita Atocer en tu brazo Atocer en tu brazo Salvos ya Salvos ya Salvos ya Salvos ya ¡Uy! Siempre sanos Siempre sanos Siempre sanos Siempre sanos ¡Oh, sí! ¿Ah? ¿Qué fue eso? Mira, hay mucho tránsito porque hubo un accidente ¡Vamos! ¡Pin Fong, tiburón bebé! ¡Busquen algo para controlar el tránsito! ¡Ok! Veo, veo ¿Qué ves? Una cosita ¿Qué cosa es? Veo, veo Algo súper luminoso ¿Algo bien luminoso? ¿Una linterna? ¡Ah! ¡Una varita mágica! No, 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 no Eso no Eso no es así No, no, no Eso no Eso no es así Es algo para dirigir Es algo para dirigir y señalar en situaciones de emergencia ¿Sabes qué es? ¿Es un bastón de tránsito? ¿Qué es eso? Si, si, si Eso sí Eso sí es así ¡Sí, sí, sí! ¡Esto sí! ¡Esto sí es así! ¡Fiu! ¡Buen trabajo! ¡Me voy a dar una vuelta por el centro comercial! ¡Nos vemos! ¡Señor policía! ¡Señor policía! ¡Me perdí y no encuentro a mi mamá! ¡No te preocupes, Bebé Mono! ¿Dónde te perdiste y cómo es tu mamá? ¡La perdí en el centro comercial! ¡Ella tiene ojos bien grandes y se puso ropa morada! ¡Ok! ¡Patrulla debe estar por el centro comercial! ¡Llamémoslo para pedir ayuda! ¿Y cómo lo llamamos? Veo, veo, ¿qué ves? Una cosita, ¿qué cosa es? Veo, veo, algo con antenas ¿Qué tiene antenas? ¿Es un caracol? ¡Ya sé! ¡Es un extraterrestre! ¡No, no, no! ¡Eso no! ¡Eso no! ¡Eso no es así! ¡No, no, no! ¡Eso no! ¡Eso no es así! Es una cosa parecida al teléfono Y podemos comunicarnos entre ellos ¿Sabes qué es? ¿Un walkie-talkie? ¡Sí, sí, sí! ¡Eso 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 sí! Dice que ella tiene ojos grandes y está vestida de morado. ¡Bebé! ¡Bebé mono! ¡Creo que la encontré! ¡Vengan para acá! ¡Ok! ¡Mami! ¡Bebé! ¡Muchas gracias por encontrar a mi bebé! ¡Ay, de qué! ¡Ayuda! ¡Alguien robó mis joyas! ¡Aquí vamos! ¿Por dónde se escapó? ¡Se fue por allá! ¡No se preocupe! ¡Lo atraparemos! ¡Pingfong! ¡Tiburón bebé! ¡Busquen algo para arrestar al ladrón! ¡Ok! Veo, veo ¿Qué ves? Una cosita ¿Qué cosa es? Veo, veo Algo con dos círculos ¿Dos círculos? ¿Son gafas? ¡Oh! ¡Es una bicicleta! No, 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 eso no, eso no, eso no es así No, 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 eso no, eso no es así Es una cosa hecha de metal que se usa para sujetar las muñecas de los prisioneros. ¿Sabes qué es? ¿Son esposas? Sí, 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 eso sí, eso sí es así. Sí, 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 eso sí, eso sí es así. ¡Alto ahí! ¡Estás bajo arresto! Creo que estas son sus joyas. ¡Muchas gracias! ¡De nada! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Tiburón, papá, turú, turú! ¡Tiburón, papá, turú, turú! ¡Papá! ¡Tiburón, abuela, turú! ¡Tiburón, abuela, turú, turú! ¡Tiburón, abuela, turú, turú! ¡Abuela! ¡A cazar! ¿A cazar? ¡A cazar! A casa A escapar A escapar A escapar Salvos ya Salvos ya Salvos ya Se acabó Se acabó Se acabó Se acabó Aquí da mucho miedo ¿Dónde estamos? Oh, querido, llegó otra vez Ese momento del año, ¿no? Sí, Halloween está a la vuelta De la esquina Estamos en El parque de diversiones Enfrujado El Halloween Es tenebroso Atracciones de monstruos Tenebrosos El caballito momi Da vueltas Vueltas ¡Vueltas! El caballito momi Da vueltas 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 El caballito momi Da vueltas Vueltas ¡Guau! ¡Qué rápido! El caballito momi Da vueltas Aterrador Aterrador Calombín Eso fue genial ¿A qué atracción nos subimos ahora? ¿Alguien dijo bruja? La olla de la bruja Gira, gira, gira Gira, gira, gira Gira, gira, gira La olla de la bruja Gira, gira, gira Mi poción mágica está casi lista La olla de la bruja Gira, gira, gira Gira, gira, gira Casi nos convierte a todos en ranas Uy, casi nos atrapa ¿Nos podemos ir a casa? ¡La noche aún es joven! Durururururú El Halloween Dururururú Es tenebroso Dururururú Atracciones de monstruos Dururururú Son tenebrosos La montaña rusa Zombi hace zoom, zoom, zoom Zoom, zoom, zoom Zoom, zoom, zoom La montaña rusa Zombi hace zoom, zoom, zoom ¡Estamos yendo por ustedes! La montaña rusa Zombi hace zoom, zoom, zoom Zoom, zoom, zoom ¡Es súper rápida! La montaña rusa Zombi hace zoom, zoom, zoom Aterrador Halloween Esta vez Montémonos en una menos aterradora ¿Qué tal la rueda De la fortuna, abuelo? La rueda de esqueletos Traquetea 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 La rueda de esqueletos Traquetea Chumba la ca Chumba la ca Chumba la La rueda de esqueletos Traquetea Traquetea ¡Ay! ¡Cómo tiembla! La rueda de esqueletos Traquetea Chumba la ca Chumba la ca Chumba la ca Chumba la Dururururu El Halloween Durururudu Es tenebroso Durururudu Atracciones de monstruos Durururudu Son tenebrosos Durudurudú, el Halloween Durudurudú, es tenebroso Durudurudú, atracciones de monstruos Durudurudú, son tenebrosos ¡Feliz Halloween! ¿Ah? ¡Morad! ¡El desayuno está listo! ¿Quieres comer pan? ¡Oh sí, abuelo! ¡Nyom, nyom, 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 nyom! ¿Quieres comer queso? ¡Oh sí, abuela! ¡Nyom, nyom, 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 nyom! ¿Quieres comer fruta? ¡Oh sí, papá! ¡Nyom, nyom, 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 nyom! ¡Ups! ¡Lo siento! ¿Puedo tomar... ¡Jugo! ¿Puedo tomar... ¡Huevos! ¿Puedo tomar... ¡Leche! ¿Puedo tomar más, más y más? ¿Quieres comer gusanos? ¡Oh sí, mamá! ¿Eh? ¡No! ¡Buah! ¡No, gracias! ¡Mi mamá es una super heroína! Reparó todo dururú Reparó todo dururú Reparó todo dururú ¡Tiburón mamá! ¡Gran atleta dururú! ¡Gran atleta dururú! ¡Gran atleta dururú! ¡Mamá, pez globo! ¡Atenta, doctora dururú! ¡Atenta, doctora dururú! ¡Atenta, doctora dururú! ¡Mamá camarón! ¡Super maestra dururú! ¡Super maestra dururú! ¡Super maestra dururú! ¡Mamá delfín! ¡Salvan el día dururú, tururú, tururú ¡Salvan el día dururú, tururú! ¡Salvan el día dururú, tururú! ¡Gracias, mami! ¡Celebremos dururú, tururú! ¡Celebremos dururú, tururú! ¡Celebremos dururú, tururú! ¡Mamá! ¡Te amo, dururú, tururú! ¡Te amo, dururú, tururú! ¡Te amo, dururú, tururú! ¡Feliz Día de la Madre! Un día en Halloween Los tiburones flujos y una olla Revolver es lo único que hacen Pero nadie sabe lo que hay en la olla Tiburón bebé, brujo, revuelve la olla ¿Qué podrá ser? Ojos viscosos a la olla ¡Galletas de ojo! Dulces tenebrosos Tiburón mamá, bruja, revuelve la olla ¿Qué podrá ser? ¡Duru, duru, du! Unas uñas a la olla ¡Tarán! ¡Helado de dedos! Dulces tenebrosos ¡Tiburón papá, brujo, revuelve la olla! ¡Sí! ¿Qué podrá ser? ¡Duru, duru, du! Mocos pegajosos a la olla ¡Viscosos! ¡Jaleas de mocos! Dulces tenebrosos ¡Duru, duru, du, 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 du! Tiburón abuelo, brujo, revuelve la olla ¡Yum! ¿Qué podrá ser? Almejas, momias, a la olla Pollos de momias, dulces tenebrosos Somos la familia de tiburones brujos Y tenemos lista nuestra receta Que le pondrán para Halloween Hueso, porciélago, diente de vampiro Lo que sea Dulces tenebrosos Feliz, feliz Halloween Ven a probar nuestros dulces tenebrosos Feliz, feliz Halloween Truco o trato Escalofriante ¿Quieres uno? ¡Hola! ¡Bienvenido! Cuando sientes que tienes ganas de ir Siéntate en el baño y pi, pi, pi Pipi se va por la taza Pi, 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 pi Nos vemos baño hasta que haga pis otra vez En el baño, en el baño, en el baño En el baño, en el baño, en el baño Y me lavo las manos ¡Hola! ¡Bienvenido! Cuando sientes que tienes ganas de ir Siéntate en el baño y po, po, po Popo se va por la taza Popi, 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 po Nos vemos baño hasta que haga po ¡Otra vez! En el baño, en el baño, en el baño La, la, la En el baño, en el baño, en el baño Pa, pa, pa En el baño, en el baño, en el baño La, la, la En el baño, en el baño Voy al baño Y me lavo las manos ¡Sí! ¡Ya soy un niño grande! Bienvenidos a la carrera de los camiones monstruos ¿Quién ganará esta carrera? Y ahora con ustedes, los camiones monstruos y flor Tiburón, bebé, duru, duru Tiburón, bebé, duru, duru Camión, monstruo, duru, duru, bebé ¡Camión, monstruo! Tiburón, mamá, duru, duru Tiburón, mamá, duru, duru Camión, monstruo, duru, duru Mamá, camión, monstruo Tiburón, papá, duru, duru Tiburón, papá, duru, duru Camión, monstruo, duru, duru Papá, camión, monstruo Tiburón, abuela, duru Tiburón, abuela, duru Camión, monstruo, duru, duru Abuela, camión, monstruo Tiburón, abuelo, duru Tiburón, abuelo, duru Camión, monstruo, duru, duru Abuelo, camión, monstruo Turú, turú, camiones, monstruos Turú, turú, camiones, monstruos Turú, turú, camiones, monstruos Turú, turú, camiones, monstruos Turú, turú, turú Nuevas ruedas, sí Turú, turú, turú Amortiguadores, vamos Turú, turú, turú Serán mejores y más fuertes ¡Tres, dos, uno! ¡Es hora del show! Turú, turú, camiones, monstruos Turú, turú, camiones, monstruos Turú, turú, camiones, monstruos Turú, turú ¡Cambio de estímulo, desactivamos! Turú, turú, camiones, monstruos Turú, turú, camiones, monstruos Turú, 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 camiones, monstruos Turú, turú, turú ¡Cambio de estímulo, bebé! ¡Oh! ¡Oh! ¡Auch! ¡No puedo mover la pierna! Servicios de emergencia ¿Con qué le puedo ayudar? Me caí de la bicicleta y no puedo mover la pierna ¡Oh, no! ¡Espera un momento y no se mueva! ¡Pingfong! ¡Tiburón bebé! Necesitamos algo para sujetar la pierna ¡De acuerdo! Veo, veo ¿Qué ves? Una cosita ¿Qué cosa es? Veo, veo Algo suave de color blanco ¿Algo suave de color blanco? ¿Es una almohada? ¡Ah! ¡Es una oveja! ¡No, no, no! ¡Eso no! ¡Eso no! ¡Eso no es así! ¡No, no, no! ¡Eso no! ¡Eso no es así! Es una cosa larga que se usa para sostener la pierna firmemente ¿Sabes qué es? ¿Es un vendaje? ¡Sí, sí, sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí es así! ¡Sí, sí, sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí es así! ¡Listo! Muchas gracias por su ayuda No hay de qué Siempre tienes que ponerte el casco, las coderas y las rodilleras al montar tu bicicleta Ok ¡Ayuda! ¡Mi amigo se ahogó y necesita ayuda! ¡Oh, no! ¡Vamos! Se metió al agua sin hacer ejercicios y le dio un calambre Necesitamos llevarlo al hospital Pinkfong, tiburón bebé Traigan algo en lo que podamos llevar a Bebé Mono ¡Ok! Veo, veo ¿Qué ves? Una cosita ¿Qué cosa es? Veo, veo Una cosa donde se puede acostar ¿Una cosa donde podemos acostarnos? ¿Una cama? ¡Ah! ¡Una hamaca! ¡No, no, no! ¡Eso no! ¡Eso no! ¡Eso no es así! ¡No, no, no! ¡Eso no! ¡Eso no es así! Es una cosa que se usa para transportar a las personas heridas ¿Sabes qué es? ¿Una camilla de rescate? ¡Sí, sí, sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí es así! ¡Sí, sí, sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí es así! A la cuenta de tres, lo subiremos Uno, dos, tres Es importante hacer ejercicio antes de meterte al agua Ok, muchas gracias Hubo un incendio en el bosque Necesitamos atención médica ¡Ahí vamos! ¡Ping Fong! ¡Tiburón bebé! ¡Rápido! ¡Vamos! Necesitamos algo que los ayude a respirar ¡Ok! Veo, veo ¿Qué ves? Una cosita ¿Qué cosa es? Veo, veo Algo que se pone en la cara ¿Algo que se pone en la cara? ¿Una mascarilla? ¿Una crema? No, no, no Eso no Eso no es así No, no, no Eso no Eso no es así Es algo que nos ayuda a respirar ¿Sabes qué es? ¡Ah! ¿Un respirador? Sí, sí, sí Eso sí Eso sí es así Sí, sí, sí Eso sí Eso sí es así Muchas gracias Los niños estaban jugando con el fuego Y se esparció por el bosque Siempre hay que tener cuidado con el fuego Sí, tendremos más cuidado de ahora en adelante Gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Papá! ¡Papá! Tiburón abuela Tiburón abuelo A cazar A cazar A cazar A cazar Salvos ya Salvos ya Se acabó Hoy es día del campo El cielo claro, el sol salió Es un día soleado Ponte el sombrero y las gafas Hoy es día del campo ¡Vamos! El cielo claro, el sol salió Es un día soleado Ponte el sombrero y las gafas Hoy es día del campo ¡Vamos! 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 Tiburón abuelo Tiburón abuelo Tiburón abuelo Abuelo A cazar A cazar A cazar Tiburón abuelo Tiburón abuelo Tiburón abuelo No, no Bailarines Sí, sí Miedosos No, no, no Disco, tiburón Esos somos A escapar A escapar A escapar A escapar A escapar Salvos ya Se acabó Se acabó Otra vez Otra vez Se acabó Se acabó Se acabó Se acabó ¡Oh, sí! Que hay en el océano Te diré Exploremos De la A a la Z Busca tú Quien vive En el O Océano ¡Vamos! A Almeja B Ballena C Coral D Delfín E Erizo F Foca G Gamba H Oloturia I Isópodos J J Jurel K Grill L Langosta M Medusa M Nautilo ¿Qué hay en el océano? Te diré Exploremos De la A a la Z Busca tú Quien vive En el O O O O Océano ¡Vamos! Ahora le toca a la letra O O O O O O Del alfabeto O Orca B B Pulpo Q Quitón R Raya S Salmón T Tiburón U Urta V Vaquita W Guajú X Sarda Y Yubarta Z Z Sanclo Alfabeto del océano ¡Qué diversión! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué hay en el océano? Ya te lo sabes Exploremos De la A a la Z No te olvides Quien vive en el ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Océano! ¡Sí! ¡Buenos días! ¡Buenos días, profesora! ¿Recordamos qué teníamos planeado hoy? ¡Decorar el escenario del teatro! ¡Exacto! ¡El de Caperucita Roja! ¡Vamos a decorarlo todos juntos! ¿Están listos? ¡Sí, profesora! Pero recuerden, tenemos que tener cuidado en cualquier momento y en cualquier lugar. La seguridad es... ¡La prioridad! Me gusta la escuela segura. Me gusta la escuela segura. Yo voy a recortar las estrellas. Cuidado, cuidado al usar las tijeras. Son afiladas, muy afiladas. Cuidado, cuidado al usar las tijeras. Las tomo, las tomo del mango. Y yo voy a construir la casa. Cuidado, cuidado con los objetos. No te los tragues, no te los tragues. Cuidado, cuidado con los objetos. Solo los uso para decorar. Me gusta la escuela segura. Me gusta la escuela segura. Me gusta la escuela segura. Cuidado, cuidado con mis amigos. No se las tiro, no se las tiro. Ya he terminado. Ya he terminado, ¡a jugar! Cuidado, cuidado cuando estén jugando. Pueden tropezarse, pueden tropezarse. Cuidado, cuidado cuando estoy jugando. Lo pongo en su sitio, en su sitio. Me gusta la escuela segura. Me gusta la escuela segura. Ahora probemos nuestros disfraces. ¡Yay, corre! Cuidado, cuidado. Nunca corran. Pueden lastimarse si se caen. Cuidado, cuidado. Nunca corra. Camino, camino. No solo camino. Me gusta la escuela segura. 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 ¡El mundo entero es un arco iris! ¡Arco iris! Rojo, naranja, amarillo. ¡Tururururú! Verde, azul, morado y rosa. ¡Turururú! ¡Arco iris! Rojo, turururú. Corazones, turururú. Y amor, turururú. ¡Te amo! ¡Turururú! ¡Turururú! Naranja, turururú. Fogata, turururú. Alumbra, turururú. Calentito, turururú. Amarillo, turururú. Amarillo, turururú. Sol brillante, turururú. Ilumina, turururú. ¡Radioso, turururú. ¡Mundo arco iris! ¡Mundo arco iris! Nademos en el arco iris. ¡Turururú, turururú. Pete, turururú. El césped, turururú. Las plantas, turururú. Pipas, turururú. Azoi, turururú. En el mar, turururú. Profundo, turururú. ¡Increíble! Morado, turururú. Mágico, turururú. Fantasía, turururú. Divertido, turururú. Rosa, turururú. Algodón, turururú. De azúcar, turururú. Dulce, turururú. Turururú. Rojo, naranja, amarillo. Turururú, turururú. Verde, azul, morado y rosa. Turururú, turururú. ¡Arco iris! ¡Adiós, adiós! ¡Año viejo! ¡Año viejo! ¡Hola, hola! ¡Año nuevo! ¡Feliz, feliz! ¡Año nuevo! Turururú, tururú, tururú, tururú. Tibururón, bebé duro. Tiburón, bebé duro. Tiburón, bebé duro. Tiburón, bebé duro. ¡Bebé! Tiburón, abuela tiburón, abuela. ¡Abuela! ¡Abuela! Tiburón, abuelo, tiburón, abuelo, tiburón. ¡Abuelo! ¡Abuelo! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Año viejo! ¡Hola! ¡Hola! ¡Año nuevo! ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Año nuevo! ¡Turu! 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 ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Feliz! ¡Año nuevo! ¡Tiburón bebé! ¡Feliz! ¡Año nuevo! ¡Tiburón mamá! ¡Te deseo muchos éxitos! ¡Tiburón papá! ¡Te deseo buena salud! ¡Tiburón abuela! ¡Te deseo alegría y felicidad! ¡Tiburón abuelo! ¡Te deseo lo mejor para el nuevo año! ¡Turu! 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 ¡Tututututu! ¡Feliz! ¡Año nuevo! Las ruedas del bus dan vueltas, vueltas, vueltas Las ruedas del bus dan vueltas por toda la ciudad ¡Ay no! ¡Está lloviendo! ¡Ya hay niebla por toda la ciudad! ¡No puedo ver nada! Pinkfong, creo que alguien nos está esperando ahí al frente ¿Y quién es? Veo, veo ¿A quién ves? A un amigo ¿Y quién es? Veo, veo A un alumno con una boca bien grande ¿Que tiene una boca grande? ¿Es un hipopótamo? ¿Es una ballena? No, no, no Eso no Eso no es así No, no, no Eso no Eso no es así Es un animal que tiene los brazos y las piernas cortas ¿Saben qué es? ¡Es un cocodrilo! Sí, sí, sí Eso sí Eso sí es así Sí, sí, sí Eso sí Eso sí es así Hola amigos ¡Hola! Gracias por venir a buscarme De nada Ahora vamos a recoger a nuestro próximo alumno No veo nada por todo este pulpo Tampoco veo a nadie delante Espera Pinkfong, veo a alguien ¿Ah? Veo, veo ¿A quién ves? A un amigo ¿Y quién es? Veo, veo A un alumno pequeño ¿Alguien pequeño? ¿Un conejito? ¡Ya sé! ¡Es una hormiguita! No, no, no Eso no Eso no Eso no es así No, no, no Eso no Eso no Eso no es así Es un animal Con una cola larga Y orejas redondas ¿Saben qué es? ¡Es un ratoncito! Sí, sí, sí Eso sí Eso sí es así Sí, sí, sí Eso sí Eso sí es así ¡Hola, ratoncito! Casi nos fuimos porque no te vimos ¡Lo siento! Está bien, eso me pasa a menudo ¡Ya nos tenemos que ir! ¡Vamos! ¿Quién falta? Mmm, me parece que hace falta un amigo más ¡Sí! Y está ahí al frente ¿Eh? ¿Dónde? ¡Lo veo por las hojas! Veo, veo ¿A quién ves? A un amigo ¿Y quién es? Veo, veo a un alumno redondo ¿Alguien redondo? ¿Un pollito? ¿Una pelota? No, no, no Eso no Eso no es así No, no, no Eso no Eso no es así Es un animal Que se encierra en su caparazón En forma de bola Cuando se asusta ¿Saben qué es? ¡Es un armadillo! Sí, sí, sí Eso sí Eso sí es así Sí, sí, sí Eso sí Eso sí es así ¡Hola Armadillo! ¡Hola! ¡No te pude reconocer! ¡Creí que eras una pelota! ¡Ven! ¡Súbete al bus! ¡Gracias! ¡Por fin hemos recogido a todos los alumnos! ¡Vamos! ¡Muchas gracias! ¡De nada! ¡Espero que tengan un día genial! ¡Adiós! ¡Hola amigos! Exploren nuestros divertidos juegos en Ping Pong Plus. ¡Pruébenlos ahora totalmente gratis!